Sean bienvenidos a un nuevo video, es el tercer video de rumores de traspaso para el Clasura 2021. Ahora si comienza a salir información fresca y buena, pero si no viste los videos anteriores te invito a pasarte al canal. En esta ocasión hablaremos de algunos rumores del fútbol estufa para reforzar equipos de la Liga MX, también de jugadores que renovarían contrato para seguir con su equipo actual y de jugadores claves que podrían salir del fútbol mexicano. Me gustaría comentarles que el sorteo del jersey sigue estando activo, se cerrará en cuanto se llegue a los 50.000 suscriptores, así que si no estás participando, es sencillo, solo tienes que estar suscrito y comentar el video que aparece en pantalla, que estará abajo en la descripción. Ahora si, sin nada más que decir, ¡vamos con la información! Respaldados por la institución Pablo Aguilar y Emanuel Aguilera, nombres de peso en los últimos años con América, afina en detalle para renovar contrato con las Águilas y de acuerdo a Rubén Rodríguez, los de Coapa se reunieron con ambos futbolistas para que extiendan su permanencia en el Club Azul Crema. En el proceso de renovación con Pablo Aguilar, a pesar de ir más lento, se mantiene el diálogo para saber cuál será el acuerdo que convenga a las dos partes, mientras que en el caso de Emanuel Aguilera, Rubén Rodríguez reveló que el club ya puso una propuesta formal por un año más de contrato, por lo que está a la espera de que respondan a dichas pláticas. La directiva de la América sigue analizando bastante la renovación del préstamo del mediocampista argentino, Santiago Cáceres, jugador que todo indicaba saldría de la América, ya que estaba borrado por Miguel Herrera, pero que en los últimos partidos se ha convertido en un jugador importante dentro del once titular del entrenador de la América. Por esta razón, la directiva de las Águilas comenzaron a negociar con el Villarreal la renovación del préstamo del argentino, pues el mismo termina este mes de diciembre, y en el equipo buscaban ampliarlo por un año más, algo que parece desde España no están dispuestos a concederle a la América. Y es que si bien en Villarreal Cáceres no entran planes del equipo, no están interesados en prestarlo un año más, de momento, ya que quieren una venta por el jugador argentino. La carta de Cáceres ronda los 5 o 6 millones de dólares, cantidad que en América no tienen pensado gastar dentro de este mercado de fichar. En América ya comienza la planificación del siguiente torneo, y uno de los jugadores que interesa en Coapa es el chileno Lorenzo Reyes. El futbolista de los rojinegros es seguido muy cerca por la directiva Azulcrema y existe la posibilidad de que se negocie un cambio de Renato Ibarra, quien ya no tiene cavidad en el nido. No es un secreto que la América ha sufrido por el tema de las ausencias y una de las zonas del campo en los que se vieron más modificaciones fue el mediocampo, donde hasta ahora el cuerpo técnico no ha podido encontrar al socio ideal para Richard Sánchez, por lo que el jugador andino se convierte en una pieza atractiva. Lo cierto es que para negociar con el volante sudamericano, el América tendrá que liberar una plaza de extranjero, sin embargo al interior del club esperan que por lo menos sean dos lugares las vacantes en este sentido. Desde hace unos días trascendió que el colombiano Roger Martínez y Andrés Ibargüen buscarán acomodarlos en otro club, aunque también existe la posibilidad de que sea Santiago Cáceres quien deje su lugar para volver al Villarreal. Una de las razones por las cuales comenzaron las gestiones es porque Reyes lo está buscando Pedro Queciña para llevárselo al fútbol de Arabia, además de que se sabe que también estaría sido buscado por equipos de Chile para repatriar a su jugador. Eduardo Lachofis López sorprende y sobre la mesa tendría una oferta importante para dejar a Chivas y jugar en la Mayor League Soccer. El club Galaxy busca un jugador mexicano más para rodear al chicharito de elementos mexicanos. En este sentido el periodista Rafael Rivera señaló que Lachofis tiene una oferta de la MLS. El club de Los Ángeles considera a Chofis ya que necesita un abastecedor de juego. En Chivas el jugador ya no tendrá cavidad tras los problemas de disciplina que generaron que quede congelado en el cuadro mexicano. De acuerdo al portal Transformar el precio que Chivas pediría por Chofis sería de 2.500.000 dólares. En el rebaño consideran que recuperar dinero sería lo ideal por lo que bajaron el precio de López quien en el mercado interno tiene un precio de 5 millones. Después de estar en préstamo el último año con León, el delantero Jesús Godínez estaría de regreso en Verde Valle pues varios rumores apuntan que los Esmeraldas no estarían interesados en hacer válida la opción a compra que es de 7 millones de dólares ni esperar los 6 meses restantes del préstamo. Sin embargo lo que llamaba la atención del acuerdo entre Chivas y León es que el préstamo del jugador era por 2 años, es decir 4 torneos apertura 2019, clausura 2020, apertura 2020 y clausura 2021 una sesión que difícilmente se ve hoy en día dentro de la Liga MX. Sin embargo este ha sido el convenio al que han llegado ambas instituciones y estaría por romperse. Después de algunas semanas de incertidumbre en las que incluso se habló sobre su posible salida del fútbol mexicano con miras al exótico balompié de Malasia se confirmó que el delantero brasileño Camilo Zambetso firmó un contrato de renovación con el Mazatlán que lo involucrará con el conjunto sinaloense durante los próximos dos años. De acuerdo con información del portal ESPN quien jugará para instituciones como Tijuana y Querétaro firmó su contrato de renovación justo antes de la lamentable derrota que sufrió su club a manos del Santos Laguna Dieter Villalpando afronta un proceso con la justicia mexicana pero ya hay un equipo que considera ficharlo para la siguiente temporada del fútbol mexicano El futbolista aún pertenece a Chivas ya que Villalpando no aceptó el finiquito que le presentaron desde el Guadalajara por lo que aún tiene un vínculo contractual Ante esta situación en Chivas aceptarían una oferta si es que no se resuelve el tema de la desvinculación Tomás Boy en conferencia de prensa reconoció que Mazatlán necesita refuerzos y que hablará con su directiva para atraer jugadores que él conoce Boy fue uno de los que le dio minutos a Villalpando en Chivas por lo que el club buscaría el fichaje por los problemas que tuvo el jugador su pase cayó y ahora transformar lo pone en una cifra de 1.5 millones de dólares este es el dinero que Chivas recibiría si concreta la venta al jugador antes de despedirlo De acuerdo con diversos rumores el delantero ecuatoriano Brian Angulo dejaría el curso azul para reforzar al conjunto de la liga de Quito el próximo 2021 según se detalla la información el club de Quito estaría muy interesado en tener los servicios de Angulo para el año nuevo ya que Xolos no ha tenido los mejores torneos y incluso azul ya no estaría ni interesados Angulo tiene contrato con la máquina hasta el verano del 2022 sin embargo se sabe que el cuadro de los Xolos tienen la opción de comprarlo algo que parece complicado debido a la crisis económica que hay en el fútbol el jugador tendría que reportar con la máquina en enero del 2021 pero al parecer el club no quiere en su continuidad ya que Robert Dantes y Volvi no lo tendría contemplado una de las zonas del campo donde Tijuana ha sufrido más durante todo el 2020 ha sido la delantera es por eso que la directiva trabaja en marchas forzadas para incorporar gente en ataque tras la similante salida de Brian Angulo Xolos quiere utilizar su cupo de extranjero para traer un jugador aprobado en la MLS y que ha rendido frutos este jugador se llama Maximiliano Urruti actual delantero del Montreal Impact en la actual campaña Urruti ha disputado dos encuentros y ha anotado cinco tantos siendo el último ante el Inter de Miami de Diego Alonso el pasado 17 de octubre durante el 2020 Maxi ha tenido intermitentes apariciones en el conjunto dirigido por Thierry Henry en gran parte porque finalizó su contrato este diciembre y ya no entra en planes del club canadiense situación que despertó el interés de Tijuana ya que llegaría en calidad de agente libre a la frontera además de ser un jugador que ha estado presente en la lista de deseos de la directiva desde mediados del 2018 falta mucho camino para recorrer durante este periodo de transferencias pero si el río suena es porque agua lleva veremos hasta donde llegan las pretensiones de ambas partes pero sin duda alguna sería un gran fichaje para el club rojinegro bueno antes de comenzar con los saludos me gustaría pedirles un favor y es que es que sigan la página de Facebook de Fútbol con Huevos se inició el nuevo proyecto ahora también con la página de Facebook donde compartimos memes, noticias y los resultados de los partidos de la repesca y de la liguilla y así como el siguiente torneo de todas las jornadas así que si por favor nos siguen la página de Facebook ve abajo a los comentarios y el comentario fijado tendrá el link directo para la página de Facebook donde simplemente tienes que entrar y regalarme tu like ahora si pasemos con los saludos iniciaré con un saludo muy especial a la persona Rigoberto Álvarez el cual publicó en Fútbol con Huevos en Facebook que quería un saludo así que aquí lo tienes crack y también un saludo para Eagler Rivera Kevin Omar Solar también un saludo para Rubén Omar Chávez Cristian Flores Juan Trujillo Eduardo Manuel León Morales un saludo para Aurora García un saludo también para Diego Alberto Guillén un saludo para Miguel Ángel Suárez Estrada Jacobo Ramírez Reinaldo Manchuca un saludo para Emiliano Gallego Alexis Castrejón un saludo para Pedro Pérez Rizario Márquez José Luis Aguilar un saludo especial para mi amigo Antonio Efraín Flores de León un saludo para Emanuel Muñoz Andrea Alcántara un saludo para Soy Johan Andrés Godine Roja Jorge 80 un saludo también para Regina Moxa Ángel Valle y un saludo final para Iván Rangel Cruz y Ricardo More y con esto hemos llegado al final del video te pido por favor que te suscribas des like y compartas con tus amigos futboleros si es que algún fichaje viene para su equipo sin más que decir nos vemos hasta la próxima adiós